Es decir, vamos a tener una especial atención de supervisión en las autoridades forestales, en el CERFOR y en los gobiernos regionales para que pueda haber una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre cómo se están protegiendo los bosques de nuestro país. Nosotros queremos priorizar este aspecto y en el tema de titulación de tierras también queremos informarle que estamos por publicar un nuevo informe sobre el proceso de titulación de tierras indígenas en el Perú. Y aquí lo que estamos encontrando es que si bien es cierto ahora el Estado peruano tiene más presupuesto para el proceso de titulación, el procedimiento administrativo sigue siendo muy engorroso. Dicho de otras maneras, en nuestro país hay comunidades que esperan 10 años en un procedimiento administrativo para poder titularse porque los procedimientos son muy complejos y son muy largos. Entonces nosotros estamos pidiendo que haya desde el Congreso de la República y que bueno que esta comisión pueda también tomar nota de eso, es que es necesario revisar la normatividad sobre las normas de tierras indígenas para poder simplificar los procedimientos. De igual manera al Poder Ejecutivo le estamos pidiendo que revise los procedimientos de titulación y de reconocimiento de comunidades para que se pueda hacer de manera más simplificada. Hasta ahora estos procesos son tan tediosos que aunque hay presupuesto, los procesos en los gobiernos regionales demoran mucho, no solo porque los gobiernos regionales no tienen suficientes equipos ni tampoco la tecnología para poder avanzar, sino que el procedimiento en sí mismo es muy engorroso. Entonces la Defensoría del Pueblo le va a hacer seguimiento al tema de titulación de tierras y también a las medidas que se tomen de lucha contra la deforestación, que es en verdad a nivel internacional es el principal compromiso que se ha establecido el gobierno peruano, es el de disminuir la deforestación, que lamentablemente el año pasado no hemos cumplido, y este año probablemente tampoco, porque la deforestación no ha disminuido sino más bien ha aumentado. Entonces allí la Defensoría va a centrar sus esfuerzos. O sea, ha aumentado la minería ilegal, ha aumentado la deforestación, ha aumentado el narcotráfico, o sea, estamos en alza, en lo negativo, pero en lo positivo no. Me preocupó mucho lo que usted dijo de la pampa, lo de, este, madre de Dios, ¿no? Sí, madre de Dios. Las fosas comunes, ¿ustedes tienen identificado cuántos cadáveres se ha encontrado ahí? ¿Y de qué tipo de personas? De sexo femenino, masculino, niñas, niños, a qué... ¿Por qué ese problema, pues un problema bien delicado, y si ha habido la intervención ya de las autoridades del sector correspondiente, no? Sí, sobre este caso, la primera cifra a la cual la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento fue la que se emitió en verdad a través de los medios de comunicación que hablaban de aproximadamente 40 cuerpos que podrían estar vinculados a esas fosas. No obstante, este caso que fue materia, digamos, de un inicio de investigación en el Ministerio Público, en Madre de Dios, debe ya existir un último informe de esa instancia. Ese último informe no lo tengo a la mano, pero en todo caso lo podríamos solicitar a través de nuestra oficina de Madre de Dios para poder alcanzarles. Pero justo a raíz de ese caso es que la Defensoría del Pueblo, con los datos que salieron en los medios de comunicación, además que la prensa logró ir hasta la zona y pudo recopilar información de que en esa zona varios mineros eran constantemente amenazados y extorsionados y a raíz, digamos, de estos problemas es que también ocurrían asesinatos o homicidios donde precisamente algunos mineros terminaban o algunos trabajadores terminaban en fosas comunes. Entonces, precisamente alrededor de la problemática de los cupos y de los pagos y de las extorsiones por la extracción del oro. Wow, terrible. Hay sicariato. Sí, la Defensoría del Pueblo le pidió al Ministerio Público y también al Ministerio del Interior que esa zona sea declarada en emergencia y que se instalara ahí un mecanismo de intervención del Estado que pudiera servir para tomar el control de la zona. ¿Cuándo lo pidieron ustedes? Esto lo hemos pedido. ¿Se hizo o no se hizo? Han tomado el Ministerio Público y ha realizado algunos operativos en la zona con el Ministerio del Interior, pero no se ha tomado el control de la zona. De las conversaciones, en verdad que he tenido con algunos funcionarios, lo que se menciona es que el problema es tan complejo que el despliegue podría tener un costo social que podría ser también de magnitud. Entonces, ahí hay un tema que creo que sería importante que el Ministerio del Interior también pudiera explicar ante la comisión que usted dirige sobre cuál ha sido finalmente y cuál es la perspectiva que tienen sobre ese tema para el próximo año. ¿No tiene usted la fecha estimada del pedido que hicieron ustedes? El pedido lo hemos hecho a principios de año y esa documentación se la podemos enviar, desde luego por correo electrónico a las personas que usted me indique. No, me gustaría tener eso para poder hacer un llamado al Ministerio del Interior Bueno, ¿con qué dificultades ha tropezado en estos años en la defensa de los derechos ambientales de las personas y las poblaciones? ¿Y reciben apoyo ustedes las autoridades ambientales? Primero me voy a referir a las cosas positivas. En estos 10 años, el Estado ha tenido un esfuerzo importante en crear instancias para proteger a los recursos naturales y para poder mejorar la gestión de los recursos. En estos 10 años, por ejemplo, en el año 2008 se creó el Ministerio del Ambiente, enseguida se creó el OEFA, se creó el SENACE, se ha creado el CERFOR, ¿no? Se creó CINFOR. Y también en algunos momentos hubo un alto comisionado contra la TALA ilegal, contra la Minera ilegal, que en su momento fueron estrategias, fueron buenas estrategias porque pudieron articular esfuerzos a favor de estas medidas. Ciertamente la eliminación de estas figuras de alto comisionado generaron un cierto debilitamiento en las intervenciones, ¿no? Porque cuando hay una especial atención desde alguna instancia del gobierno sobre un problema, entonces eso empieza a tener mejores resultados. Entonces, tenemos más instancias y también los gobiernos regionales han adquirido cada vez más experiencia para gestionar. Sin embargo, ¿dónde están los puntos débiles? Primero, la corrupción. Alrededor del tema de la gestión de los recursos naturales hay corrupción. En el tema del tráfico de tierras, otorgamiento inadecuado de autorizaciones para ocupar terrenos, ¿no? O para la falta de fiscalización o inadecuada capacidad para fiscalizar y controlar actividades agrícolas a gran escala que no se han hecho cumpliendo las normas ambientales. Entonces, por un lado, por ejemplo, es penoso ver que este año hay autoridades forestales que han sido detenidos por el ministerio público por estar vinculados con casos, digamos, de tráfico de tierras y de tráfico de permisos con la tal ilegal y el tráfico de la madera. Por otro lado, tenemos que, digamos, otra debilidad importante es que el Ministerio de Agricultura está construyendo, digamos, sistemas para poder mejorar cada vez el manejo de la articulación con los gobiernos regionales y el manejo de la información. En algún momento, y eso creo que lo hemos notado en muchas instituciones, los gobiernos regionales y el gobierno nacional no han estado adecuadamente articulados, ¿no? Eso ahora se está trabajando, sin embargo, tiene que haber un liderazgo mucho más fuerte del gobierno nacional y también mecanismos de articulación y de control a los gobiernos regionales. A propósito de que estamos en el Parlamento Nacional, es preciso que el Congreso de la República puede ejercer un mayor control también sobre los gobiernos regionales porque allí hoy en día ocurren muchas decisiones que tienen una incidencia directa sobre los suelos, sobre los bosques y sobre el manejo de los recursos. Entonces es crucial y allí ha habido una debilidad fuerte y eso se ha hecho notar. Tenemos varias autoridades regionales que ahora están investigados, están presos o están vinculados a varios delitos. Otra cuestión es que, lamentablemente, a raíz de, por ejemplo, del tráfico de tierras o del narcotráfico, de la minería ilegal, ¿no? Pero sobre todo el tráfico de tierras es que hay personas que son afectadas en sus derechos. Es decir, hay personas, la semana pasada, por ejemplo, y cada cierto tiempo la Defensoría del Pueblo recibe información de personas que son asesinadas en sus terrenos en situaciones, digamos, que luego a veces la policía y el Ministerio Público no logran investigar a fondo y saber las causas, pero son zonas de la Amazonía donde se producen homicidios o asesinatos, ¿no? Y lo que puede estar vinculado, como sucedió, por ejemplo, con los homicidios perpetrados contra el señor Edwin Chota, que era un líder indígena que junto a otras tres personas fueron asesinados en su comunidad porque ellos defendían sus tierras de los taladores ilegales. Entonces tenemos casos de personas como el señor Edwin Chota u otros, incluso esta semana nos ha llegado la noticia de dos personas más asesinadas en sus tierras porque precisamente esa es una forma que tienen estos actores de amedrentar al resto de la población y amedrentar a sus familias para hacerse de los terrenos o hacerse del control de los territorios. Entonces, sobre este punto nosotros continuamente le oficiamos, le mandamos comunicaciones al Ministerio del Interior para que establezca alguna estrategia. La complejidad en nuestro territorio hace que muchas veces los mecanismos que implementa el Ministerio del Interior no sean efectivos, ¿no? Y ahora el Ministerio de Justicia está trabajando una propuesta para, de lo que se va a denominar la protección de los defensores ambientales, defensores de derechos humanos, para que aquellas personas, por ejemplo, que teniendo un liderazgo local estén siendo amenazadas, reciban una protección especial del Estado. Nosotros esperamos que esto se implemente pronto, porque ya tenemos no solo casos en el país, sino en otros países que también hay personas que por defender sus recursos naturales han sido gravemente asesinados o afectados de diversa manera. Finalmente, lo positivo, las autoridades ambientales colaboran con la Defensoría del Pueblo, en general nos brindan información, y nosotros hemos ido avanzando con diversas propuestas. Varias de estas propuestas, en verdad, con el tiempo se han hecho, se han ido cumpliendo, pero ciertamente a veces pasan varios años para que ciertas recomendaciones se vayan cumpliendo por parte del Estado, debido a nuestros problemas estructurales que tenemos. Para la Defensoría del Pueblo, internamente, una fortaleza es que nosotros tenemos experiencia de trabajo en este tema 22 años, porque la agenda ambiental, la agenda de protección de los indígenas ha sido una agenda de la Defensoría desde que empezó. Nosotros ya cumplimos todo este tiempo de trabajo con experiencia, pero necesitamos, desde luego, más recursos para poder ampliar nuestras intervenciones. Y de eso depende, efectivamente, que nosotros podamos llegar a más comunidades de la selva, por ejemplo, en nuestras intervenciones. Trabajar en la Amazonía requiere, digamos, una alta inversión por los desplazamientos. Entonces, uno de los puntos débiles es que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones que tiene menor cantidad de presupuesto que otros organismos reguladores del Estado, ¿no? Si comparamos el presupuesto de la Defensoría con otros como, por ejemplo, no sé, o Sinermin, la distancia es enorme, ¿no? Entonces, ellos tienen la capacidad de llegar a más comunidades y la Defensoría del Pueblo, no. Eventualmente, nosotros esperamos que el presupuesto de la Defensoría del Pueblo pueda mejorar también para que nosotros podamos llegar a más comunidades llevando nuestros servicios. Y bueno, están trabajando coordinadamente, entonces. Finalmente, muchas comunidades han tenido que ser reasentadas como con el fenómeno de Ño Costero pasado. Sí. Y con el tema del fenómeno climático. ¿Y qué ha previsto la Defensoría? ¿Cómo ha ayudado a ayudar a esas calamidades, a esa zona vulnerada? Sí. Ese es un aspecto que, por ejemplo, no... Agradezco la pregunta porque no había abordado la parte, digamos, de ya de todo lo que está sufriendo nuestro país a raíz de que los fenómenos climáticos se han vuelto más intensos. Sí, hemos tenido fenómenos del niño desde hace 40.000 años. No obstante, el cambio climático lo que va a generar es que estos fenómenos climáticos que se presentan cada año puedan ser más intensos. Claro, entonces, el año pasado, cuando tuvimos el fenómeno del niño costero, la Defensoría del Pueblo hizo varias acciones, pero quisiera destacar dos. Primero, que nosotros cambiamos de estrategia de nuestro trabajo cotidiano. Prácticamente la institución se abocó plenamente a las zonas afectadas por el fenómeno del niño y nuestro trabajo fue de estar en el terreno. Prácticamente sacamos a todo el personal a que esté en el terreno ayudando a las personas a resolver los problemas inmediatos y urgentes. Coordinar movilidad de alimentos, asistencia humanitaria, las condiciones para los albergues, las condiciones de seguridad para los niños, el restablecimiento de los servicios de salud, educación, transporte, todo, todo. Entonces, hemos estado prácticamente semanas, muchas semanas de cómo funciona. He estado prácticamente, hicimos un paréntesis para hacer de este tipo de trabajo y fuimos al campo todos a ayudar. Y ahí, a partir de ese trabajo de campo, hemos hecho este año otro trabajo, que es el trabajo de seguimiento del proceso de reconstrucción. De este seguimiento tenemos, por ejemplo, varias observaciones. Primero, que el proceso de reconstrucción, el proceso de rehabilitación, prácticamente la reconstrucción se hace después de la rehabilitación. Primero hay que rehabilitar lo que tiene que ser urgente, ¿no? La transitabilidad, los servicios básicos, etc. En principio, el proceso de rehabilitación ha sido un proceso lento, ¿no? Y ha sido tan lento que para la población eso ha sido prácticamente un vía crucis, ¿no? Por otro lado, el proceso de reconstrucción es un proceso que, digamos, deja en el camino algunas dudas para la Defensoría del Pueblo, porque cuando nosotros, por ejemplo, hemos analizado el tema de las vías, de las carreteras, lo que hemos encontrado es que hay una asignación desordenada de los montos, de la cantidad de proyectos que hay para asignar. Hemos encontrado, por ejemplo, que algunas carreteras tenían como varias asignaciones presupuestales. O sea, si es una sola carretera, ¿por qué no se hace un solo proyecto de rehabilitación y reconstrucción? Sin embargo, hemos encontrado carreteras donde habían varias asignaciones para una sola vía. Entonces, ese desorden... ¿Recuerda dónde? Tenemos un informe específico sobre el tema. No lo he traído, pero... Háganos llegar, porque... Hace un mes... Hay varios de esos temitas, ¿no? Sí. Hace un mes la Defensoría ha emitido un informe defensorial sobre la reconstrucción de las carreteras, de carreteras concesionadas, pero también tenemos información de otras carreteras. En ese informe, por ejemplo, hemos hecho un listado de cuáles son las vías, las carreteras, donde hay varios proyectos dentro de la lista de reconstrucción. Esa duplicidad, ¿no?, está en el informe y en todo caso les voy a hacer llegar. Pero entonces, de esta asignación que no termina de ser la más clara sobre cómo se están asignando los fondos, más allá, digamos, de este tema, la cuestión es que también los proyectos mismos de reconstrucción están muy retrasados. El Defensor del Pueblo, que ha estado también en la zona hace pocas semanas, ha cuestionado que el proceso de reconstrucción va muy lento y que esto debería ser una principal preocupación de las nuevas autoridades. No obstante, hay que tener en cuenta que en el primer año de gobierno, como en las regiones, en las municipalidades va a ser el primer año de gobierno, tradicionalmente en el primer año de gobierno hay menos inversión. Entonces, consecuentemente, en la Defensoría del Pueblo, lo que hace es el llamado a estas autoridades a que prácticamente rompan lo que ha sido costumbre hasta ahora. O sea, no costumbre, sino un hecho que se repetía, ¿no? Este primer año de gobierno debe ser diferente a todos los anteriores. O sea, en este primer año de gobierno sí tiene que haber la inversión necesaria para la zona de reconstrucción, porque ese retroceso en inversión que se hace porque no hay, porque los funcionarios que llegan no tienen suficiente expertise, no tienen suficiente información, o entran en duda y no saben si quieren continuar o no, este tema tiene que ser abordado con diligencia desde el primer día del año, porque toda inversión que no se haga es un perjuicio a los ciudadanos, son servicios que no se construyen, servicios que no se brindan. Entonces, el Poder Ejecutivo ha sacado un decreto legislativo para procurar mecanismos de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales para que el primer año de gobierno se agilicen las inversiones. Entonces, esperemos que ese decreto surta efectos, ¿no? Porque si no, podríamos tener este 2019, podría ser, el riesgo es que sea un año donde haya menos inversión pública en la reconstrucción, ¿no? Y eso es algo que no deseamos. Muchísimas gracias, doctora Alicia Abando, en representación de la Democencia del Pueblo. Ha sido muy importante conocer el informe que nos ha traído. Bueno, vamos a nosotros ya, siendo las 12 del día, con 15 minutos del 18 de diciembre, se levanta la sesión. Marín, muchísimas gracias por su participación, doctora Abando. Salúdenos a don Walter, el Defensor del Pueblo.